¡Suscríbete al canal! Ha ido la gente de Buzz Bunny y ha dicho que me han sacado la canción y ¡pam! le han puesto el copyright, ¿vale? Así que sí es oficial. Así que vamos a reaccionar. No creo que este sea el vídeo oficial, como sí, ¿no? O sea, en sí yo creo que no es el vídeo oficial, pero vamos a ver de qué se trata. O sea, estuviste ayer reventándome el vídeo de Yo le llego a... subimos de rango, subimos de rango por el chat del estreno, subimos de rango, subimos de rango. Así que vamos a ver qué tiene, qué tiene subimos de rango, qué no tiene las demás. Porque tiene muy poca visita, lo conoce mucha gente, muy poca gente, quiero decir. Y no sé. Así que vamos a ver qué tiene, ¿vale? Ya sabéis, hay copyright severo, así que nada, haremos las paraditas correspondientes. Y nada, como siempre tenéis la canción aquí debajo, ¿vale? En la descripción, porque últimamente me están poniendo más copyright. Así que nada, tenéis la canción como siempre aquí en descripción. Y nada, espero que os mole. Y vamos a ver cómo va a subir más de rango. Como siempre, no olvidéis dejar vuestro like, suscribirse y poner mi código de creador en la tienda de Fortnite. La verdad, me estáis un favor muy grande si lo ponéis. Y nada, también me podéis seguir por Instagram, que siempre lo tenéis aquí. Y nada, en el siguiente vídeo que hago va a haber un par de saludillos. Este es el primer vídeo del día que voy a subir. Y en el siguiente vídeo del día, mucho ojito, que tenéis muchos saluditos. Así que nada, espero que os mole. Y ya sabéis, para que os mande los saludillos a los vídeos, me seguís en YouTube. O sea, me seguís en Instagram. Me mandáis un MD diciendo, vengo de YouTube y si queréis que os salude. Y esto, ¿vale? Así que nada, vamos a ver cómo subimos de rango. En 3, 2, 1. Dentro. El vídeo está a 4,80. O sea, el vídeo no es oficial, yo creo. O sea, el vídeo no es oficial ni de coña. Pero el audio yo creo que se oye bien, así que vamos a ver. ¿Viene el Vapuni... ¿Viene el Vapuni perrón? ¿Viene el Vapuni que sabemos nosotros que nos va a dar por el ojete? ¿O qué Vapuni viene aquí? O sea, mucho cuidado, mucho cuidado con este. ¿Sabes lo que os digo? Que me parece que sí es oficial el videoclip, pero lo han sacado en mala calidad. Porque cada terminación de su... O sea, lo que está cantando lo está diciendo en el videoclip, ¿vale? O sea, me parece que sí es oficial todo, pero el videoclip no lo han podido sacar más calidad. Porque es que lo típico de las canciones que se sacan filtradas, ¿no? Pero a lo mejor a mí me tiran el vídeo, pero bueno, supongo que vosotros lo querréis ver porque me lo habéis pedido mucho. Y nada, espero que lo disfrutéis lo que dure el vídeo y si dura infinito, genial. Oh, bitch. O sea, esta... Oh, viene el Vapuni duro. Viene el Vapuni que hace vídeos puñeteros. Viene el Vapuni que rompe, tío. Viene el Vapuni que... Joder, qué guay. Viene el Vapuni que sabe lo que se hace, ¿vale? Me parece muy antigua. O sea, me parece típico la que hizo, por ejemplo, la siguiente, Soy Peor, ¿vale? Me parece muy, muy antigua, pero a la vez tiene un estilo que me encaja en este año. O sea, no sé, me mola mucho, tío. ¡Oh, baby! Vale, 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 vale. Ok, ok. Espérate, espérate que estamos viendo aquí. Un momentito. O sea, tiran con acas, tiran con acas y cosas duras. No conozco a Omi de Oro ni Suterledo, pero supongo que le meterán igual de perrón. Supongo que serán tus colegas y habrán hecho la canción, pero... Hostia, está guapa, está guapa. Subimos de rango. Subimos de rango. Subimos de rango. Subimos de rango. Ya sabía yo que iba a repetir. O sea, mola, mola, mola. Subimos de rango. Subimos de rango. Hostia, espérate de ahí. La verdad es que tiene unos efectillos guapos, ¿eh? De hacerlos como disolver a las personas. Mola, mola. Eso sí que mola. Pero no me llega a encajar todo. Me encaja más la parte de Bad Bunny. Te lo digo, me encaja muchísimo más la parte de Bad Bunny. O sea, este bien se la está haciendo, pero... Dame un poquito más. Dame un poquito más y lo tengo. Porque Suterledo, no sé, yo creo que será el del final, pero me entra, me entra. Y además van a un minutillo y algo por persona. Estrella como el lás del peli, lo pira. Nunca ha seguido el show, prelíder. El momento me quiere, te cae firme con Alex Kira. Subimos de rango. Subimos de rango. Vale, ha terminado su parte. Mola, mola. O sea, mola. Es como un estilo... No sé, es como un estilo que nunca había oído, tío, la canción. O sea, entra Bad Bunny, pero luego cuando siguen ellos, es un trap, pero un trap duro. Es un trap potente, me mola, me mola. Perdón por la calidad del vídeo, vale, en sí el que se está grabando, pero... No sé, se habrá filtrado así. Subimos de rango. O sea, oigo un poco mal lo que es el audio, ¿no? No sé si vosotros también. No lo oigo como filtrado, no lo oigo como puro, pero se oye bien. O sea, se oye como que tiene... Es de la radio antigua, se oye así un poquino... Se oye como un poquino mal, ¿vale? Pero lo oigo en plan potente. Pero me falta algo en esta canción para que yo diga, hostia, es que vale. O sea, me falta un poquillo, me falta un poquillo. A lo mejor a vosotros os encanta, ¿vale? Pero... Joder, me falta que entre algo, tío. 2019, el mundo lo viejo. Esto sí lo han grabado, ¿vale? Sí lo han grabado. Era cuando ya da la clave de cuándo ha salido, y bueno, cuándo iba a salir. Porque si está filtrado es que va a salir dentro de poco. Así que nada, si queréis el vídeo oficial que lo saque más bueno, y supongo que lo sacará, no sé. Lo ponéis por aquí de abajo, ¿vale? Pero supongo que será lo mismo. Entonces, si es lo mismo, no lo voy a subir, ¿no? Pero... No sé. Es que no sé cómo huevos ha filtrado esto. Está guapa, tío. Está guapa. Ahora sí me está subiendo. Es que como que tengo subida y bajada súper rápido. Vale, he empezado a escuchar un poquillo más el beat, ¿no? Que he dejado de pensar la letra, pero he seguido escuchando el beat y es como... ¡Cómo mola, tío! Nunca habíamos oído un... O sea, va con los flows, va con los flows. Porque siempre hemos oído un... ¿Sabes? No hemos oído otra cosa. Pero ahora aquí ha hecho un... Parecía la alarma de mi coche. Pantalla negra, tío. Y se acabó. Y se acabó. Y se acabó, gente. Bueno, ¿qué os ha parecido? Es que no sé qué deciros. No sé qué deciros. No sé qué deciros. Ni sí, ni no. O sea, a veces... O sea, ¿sabes cuando me va a molar muchísimo esta canción? Cuando esté escuchándola de fondo. Cuando estáis escuchándola de fondo y estáis montando un mueble del Ikea, ¿vale? Vosotros os ponéis esto y es... Bendiciones para los oídos. Lo prometo, lo prometo. Empezáis a hacer yo qué sé, las tareas, ¿vale? Y poneros esto de fondo. Y ahí es cuando... A cuando vosotros dices... Hostia, es que dos más dos son cuatro, tío. Me cago en la leche. Uy, te cago en la boca. Así que nada, espero que os morder el vídeo. Como siempre, no olvidéis de dejar vuestro like. Suscribirse. Y nada, utilizar mi código de creador. Como siempre, lo tenéis aquí, ¿vale? Ancelino y 10, todo en mayúsculas. Y me apoyáis muchísimo, gente. Y nada, tenéis como siempre mi Instagram por aquí. Y nada, vamos a ver si sale más vídeos filtrados. Ponedmelo por aquí por comentarios. Y os lo voy enseñando. A ver si no me tiran el vídeo. Y nada, espero que os haya molado. Y vaya, vaya, vaya cancionita que nos han sacado. ¡Chao, gente! ¡Gracias!